vamos a poner así el brillo el sol casi sea irreconocible sin brillo no se puede sin brillo no se puede sin brillo no se puede joder la vibración casi pierdo el mando sin brillo no se puede miras leon venga esto aún no ha acabado la misma voz que tiene en el 4 y en el 2 remake aguanta Elena no haré más que ralentizarte márchate no te vas a librar de mí tan fácilmente vamos sabes cómo reanimar a tu compañero después de todo lo que hemos pasado sería un desperdicio rendirse ahora joder con los cuita en M&M's qué pesaditos con los cuita en M&M's y Ben's intentémoslo por aquí ya casi estamos oye y este esto es Jackie Chan vamos a hacer un descanso por aquí debería haber un botiquín de primeros auxilios qué bien se ve lo recordaba como que se veía peor el juego no puedo ver morir de esa forma a grandes soldados mira ahí está no lleva verde Leon, ¿estás ahí? me alegro de oír que estás bien ¿dónde está Elena? no está muy bien necesita atención médica ¿te quedan plantas? algunas pero no sé si le servirán de ayuda vale, escucha las instrucciones como cambia el menú o no, de inventario ¿zombis? o plagas como en el 4 y el 5 Es que me los he acercado demasiado. Son zombies. Como lo clásico, vamos. ¿Cómo te encuentras? Creo que me recuperaré. Gracias. ¿Qué estáis haciendo? ¿Tenéis que salir de ahí ya? Nos dirigimos a la Torre Cuada. ¿Qué? No, es muy peligroso. Hay agentes de la BSAA con supervivientes. No puedo abandonarlos. Pues, déjame ayudarte. Te conduciré por la ruta más segura. Gracias, Gannigan. Te he enviado a la PDA la guía de campo. Úsala cuando estés en apuros. Ah, míralo. Te dice que tienes que ir por si eres retrasado. Ah, ¿por dónde será? Está chulo, pero... Es una mezcla del 5 y el 4. Continúa por donde están todos los zombies. No me ll etéguen. Si puedes luchar... Sin armas. Puedes luchar... con patadas. Salim de debajo de las piedras. si hombre se cae la calle entera por aquí adentro o sea que la mantener No vuelve. Mierda. ¿Por qué está muerto? ¿Cómo te ha llevado el pez con eso? Uy, se ha convertido en zombie. Bueno... Anda, morite. Morite, pinche zombie. Qué pesas con pinta y nada más. No. No. Qué curiosidad. Qué casualidad que están todos los zombies debajo tuya. Qué suerte que justo nos ha roto donde estabas tú. No. La es mi vida. Viva. Algo no marcha bien. Tienes que tirarse así. No. 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 Suelta el 7. No sé para hacer. Voy a hacer la de Leon. Voy a comenzar la campaña de Leon. No se mueva. ¡Señor Presidente! ¡No me obligue a esto! Así le paga su amistad. Es culpa mía. Esplégate compañera. Catedral de Tolox. Te lo explicaré allí, agente Kennedy. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Sí? ¿Hannigan? Menos mal, estáis bien. ¿Qué os conocéis? Es en la del 4. Llevo un año en el servicio secreto. No os imagináis como ni adentro de que estéis. Siento abreviar, pero necesito que me informéis de la situación. He... disparado al Presidente. Estaba infectado cuando lo encontramos. Leon... hizo lo que debía. Me ha salvado. Oh, Dios mío. De acuerdo. Yo sé el informe. Centraos en salir de ahí lo antes posible. El virus se ha extendido a 5 kilómetros del perímetro del campus y va a buen ritmo. Daos prisa. Antes hay que ir a la Catedral de Tolox. La agente Kennedy tiene una pesta para averiguar quién está detrás. Leon, es cierto. Sí. Podría tener algo. ¿Qué? ¿Por qué la encubres? Buscaré la ruta más cerca. Estarta la escucha. Si no la conoces de nada. ¿Tengo una pista? Sí, si me acompañas. Uy, uy, uy. Adán. Lo siento. ¿Qué tiene de especial esta iglesia? ¿Acaso tienes pecados que confesar? Es difícil explicar. Si no te lo cuento en la Catedral, puede que no me creas. En cuanto lleguemos a la Catedral, me lo vas a contar todo. ¿De acuerdo? De acuerdo. No me deja correr. No me deja correr. Ay, Dios. Cree en todas. Cree en todas. Si ves uno, apúntale a la cabeza. Es lo mejor. Entendido. La recepción iba a ser en este lugar. Todo el mundo estaría cenando aquí ahora. No puedo creer que todo esto esté volviendo a pasar. Es como el incidente de Raccoon City. Vaya. Recordemos Raccoon City por si este juego no es suficiente. Bueno. Ahora me deja correr. Madre mía. Qué pesadilla. Mira, pues se lo retrasa. Por aquí, ¿dónde? Me he perdido. En este cubo. ¿Quién ha dicho el atras? León. No me he perdido. No me he perdido. No me he perdido. Esperad. No disparéis. ¿Estás bien? La niebla. ¿Qué? La niebla... surgió de la nada. Habla más crítico, por favor. ¡Liz! ¡Espera! ¡Déjame! ¡Es muy peligroso! ¡Es mi hija! ¡Está sola! ¡Si no hacemos algo! Vale, está claro Pero si no te calmas no podrás salvarla ¡Ey, Samu! ¿Qué tal? Pues acabo de empezar He hecho la introducción que hay al principio Y ahora estoy... a ver, ¿qué tal? ¡Liz! ¿Es tu hija? Si acabas de llegar, llevo menos de media hora Ya quería... He dejado unos días para descansar Y para ver si se unía a un amigo para jugar online Como veo que al final no se anima Pues estoy jugando solo Vamos, voy con mucho, con mucha relajación O sea, me quedan solo dos juegos Y estamos a dos meses de que saquen el Villars A ver, Samu ¿Cuánto tiempo te apuestas a que este muere? ¿Cuánto tiempo crees que va a morir? O sea, joder ¿Cuánto crees que va a durar este pavo de aquí? Yo digo que muere cuando lleguemos a esa puerta Hombre, me lo hago de sobra De hecho me los hago al 100% yo creo antes de mayo Pero vamos Vamos, no quería tampoco dejarlo mucho tiempo Porque si no Si no, es que... Imagínate que luego tengo algo que hacer en marzo Cinco minutos Yo creo ni eso Mira, podría haberle matado eso Y eso ha sido mejor final Venga, anda, muérete Va a haber una cinemática aquí Y se va a morir A ver, a ver Vaya no, hay otra puerta Mira, si te fijas hay una cosa aquí Hay una cosa en este juego que mola Que es que le das al L1 Y te dice por donde tienes que ir Por si eres retrasado Y no sabes ir en un camino Que es, literalmente, solo puedes ir por aquí O sea, puedes ir por aquí Pero aquí solamente no hay nada O sea, mira Wow Ah, mira, un pavo muerto No le puedes matar Es probación ahí, pero claro Te dice bueno, donde tienes que ir Por si eres retrasado Vaya Hasta con una flecha y todo Está chulo, eh, esto Esta forma de señalar Sí, señor Mire debajo de esa silla A ver si está su hija Búsquela aquí debajo Uy, que se muere Está convirtiéndola en un zombie, eh Ahora tengo dos La he llamado Pero se ha cortado Sé que está aquí En algún sitio Su hija es un zombie, señor Estoy pañada, a ver Por aquí Joder, es que vas tan lento Que da asco Voy a... Te ha surgido una llamada No pasa nada, tío Cógelo rápido Tengo que arreglar el ascensor Está cerrado Pero yo trabajo aquí Tengo llaves Una vez dentro Podemos coger mi coche Gracias Ahora a por Liz Y nos largamos de aquí ¿Liz? ¡Liz, eres tú! Eso debe de pesar un huevo ¡Liz, eres tú! Algo me dice que su hija O le ha venido la regla O está muerta Me parece que es lo segundo Está tocando el piano Siendo zombie Hija de puta Me deja dispararle Señor Liz no está muy bien Es medio zombie ya Están, están fuera Nos están esperando en casa ¿Cómo salimos de aquí? El aparcamiento subterráneo El ascensor está ahí delante Con suerte Seguirá funcionando Llevas un pinganillo con luz No existe ni en el 2021 Imagínate en el 2013 Dejar correr Quitemos esto de en medio Me alegro de que estuvieses aquí El águer El señor no es para ofenderle, pero su hija no está muy bien. Si, no te va a pasar nada. ¿Pasa eso? Es un zombi. Ya casi estamos. ¿Liz? Nada a mí que ha muerto. La electricidad. Ya está muerta. Dispara. Le ha mordido, le ha mordido. Le mordieron a mi Leon. Leon ya está más que acostumbrado. Luz a luz. Elena, coge el arma. ¡Que no entre! ¡Muy bien! No me jodas. No hace gracia porque puedes darles patadas a todos, pero a todos. Totalmente de acuerdo. Recibido. Vamos por aquí. Compañeros, sois retrasados. Tenéis 8 zombies detrás y no os habéis dado cuenta. Aladán cogió. En marcha. Es demasiado tarde. Ya no podemos hacer nada. Ahora tú eres el insensible y Leon el sensible. ¿Por qué cambias de papel? Tienes razón. Leon es el veterano. Tendría que saber que no hay que ir. Tendría que ir. Tendría que ir. Tendría que ir. Tendría que ir. O sea... Ah... Ha dicho que era una especie de niebla. Si eso se extiende en forma gaseosa... Quien quiera que lo haya respirado se habrá contagiado. Sí, pero ¿entonces por qué cambio silencio? Todo esto me da muy mala espina. Ah, no, por aquí no se puede. Hay una planta verde ahí. Ah, esto me acuerdo. Esta es como una universidad. Esto es un día cualquiera en la universidad. O sea, los puntos de habilidad para comprar habilidades. ¿Cómo? ¿Que hay puntos de habilidad? No. 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 ¿Cómo se hace? ¿Cómo se compran habilidades? Dímelo. ¿Qué habilidades? Si tengo un Resident Evil. 4 punta habilidad, pero lo que tengo que hacer. Me sorprende lo fácil que es este juego. ¿Cómo se hace lo de las habilidades? Tienes estamina ahí abajo, lo estoy viendo. Me pregunto si habrá supervivientes. Va, te los quedas a golpes a todos. Supongo que las habilidades se compran como una tienda o algo. A melee, ¿te cargas a todo el mundo? A melee, no tiene ningún sentido. Que no se dio en cuenta que literalmente te hubieras cargado a todos. No, 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 no. Planta roja, planta roja... Hostia... Uy, casi me mata. Tengo poca vida, ¿no? Ah, mira, te dan como puntitos. No tiene sentido. ¿Por dónde tendré que ir? No, alarde tiene sentido. No hay ningún zomio. ¡Gracias! Me he saltado. Se van a levantar todos, ¿verdad? ¿Dónde estaban todos los compañeros? ¡Vaya seguridad más sólida para que los alcaldes se visitan! ¡Vaya seguridad más sólida para que los alcaldes se visitan! ¡Se puede preparar a todos los mecanismos! ¡Aquí está! ¡Fa! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Quién me ha dado? Esto es un zombie. Vale. Suele tener la vida puesta así, es un poco mierda. Vale, esto es como la del 5, los medallones esos. No, muérete. Disuélvete en lava. Otro punto de habilidad, no sé para qué es. No, no, no. Ay, 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 ay. ¿Por qué está esto abierto? Si está cerrado. Oye, Elion. Un poco... Un poco violento. No. 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 ¡Mucho más fácil matarles así que matarles de la otra forma! ¡Mucho más fácil! No, pues se muere... Ah, por ahí... ¡Mucho más fácil! Debería haber tenido más cuidado... ¡Mucho más fácil! ¡Mucho más fácil! A veces a estos bichos a veces, porque encima te quitan mucha vida... ¡Venga, dale, dale! ¡Mucho más fácil! ¡Mucho más fácil! ¡Hemos salido del campus! ¡Ya solo nos queda salir de la ciudad! ¡Pum! ¡Los zombies que han aparecido de la nada! ¡Has explotado el coche con vosotros dentro y sois así como si nada! ¿Alcantarillas? ¿Tan pronto? ¿Cómo les gusta los de Capcom meter alcantarillas? Deben de ser expertos de alcantarillas... Deben de ser expertos de alcantarillado... ¿Son las alcantarillas? ¡Venga! ¡Vamos a la Catedral! ¡Allí te lo contaré! Las armas de un planeta son... Voy a contarlo todo... Acerca del incidente de Raccoon City... Pero... Mucha gente no aprueba que quiera revelar la verdad... Sé a qué se refiere... Podría crear más problemas que otra cosa... Esa lección la aprendí en el ejército... Las armas bioorgánicas son una amenaza global... Y la culpa... Es nuestra en parte... Hay que empezar de cero... Y colaborar con el resto del mundo... Si queremos poder luchar contra esto... Decida lo que decida... Lo apoyo... Siempre he valorado tu amistad a Leon... Debemos asumir la responsabilidad... Y acabar con esto... Qué responsabilidad... Sí... Fue umbrela... Venga, en marcha... No tenemos mucho tiempo... Parece que nos espera una buena... Lo sé... Creo... Vale... Patadita... 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 Hostia... Qué susto me ha dado compañera... Perú... Lyonne... Ahí dentro... No podré contactar... Podré rastrear vuestros movimientos... Pero tened cuidado... Tranquil... Cle Spirit... Elektro... Ale... ¿Por qué solo me deja tirarlo? ¿Por qué solo me deja tirarlo? No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Por qué? No entiendo nada. No entiendo nada. Perfetto. Esto es un poco raro. Se mueve muy rápido. Creo que es muerto. Es muerto, efectivamente. Se mueve muy rápido. ¿Viene el tren o no? Viene el tren. ¿Cómo pueden funcionar los trenes? No había nadie en los controles. El expreso de los trenes. Bueno, puede ser como en el 3 que van en metro. Un perro. No te atreves a acercarte. Muy bien. Muertito está mejor. Me vale esto de que puedas tirar tan solo. Esto está muy guay. Ahí, desde el suelo. No. 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 que lo parrío. ¿Viene otro? ¿Viene otro, maestro o qué? No, muérete, que estabas comandote. Que muérete ya. Si no, tienes cerebro ya. Hostia, zahumada. Muérete, anda. Muérete ya, puto. Vale, abrimos puerta. No veo nada. No veo la mierda, no veo la mierda. No veo nada. No veo nada. Vean todos los que vienen por ahí. Oh, y muérete. Cuidado, un tren. Suelta, mi puto. Pala. Ojalá que vienen detrás. ¿Se abre o no se abre? Se nos han alcanzado Qué pena que sea tan fácil el juego Bomba control remoto, cosa más rara Un enemigo de momento Madre mía, cuando todos estos se levantan Joder, ya me puedes dar una A mí ahí estará 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 Tengo que salvar a Peter Tengo que salvar a Peter A mí ahí estará Pero me faltaba, que encima me escupiesen Joder Estoy ya crítico Joder Tío El que escupen es una guarra Me mataron Me mataron A mí ahí estará Encima ahí parado Encima te disparan más No puedes A mí ahí estará No puedes Bien, lo lograsteis De ahí podéis volver a la calle ¿Cómo está la situación? La cosa se ha puesto bastante mía Parece un auténtico No creo que vaya a estar No creo que vaya a estar mucho más 10 minutos Me voy Deberíais poder cruzar esa zona Para ir a la catedral Mantened el canal abierto Por si os veis en apuros Hostia puta Que me matan Que me matan No creo que aguante mucho más Estaré unos 10 minutos No creo que aguante mucho más Estaré unos 10 minutos Que me matan Que me matan Que tal la llamada ¿Era muy importante o era? Era el trabajo Oiga, pasa porque me he caído Oiga, pasa porque me he caído Oye, oye, oye No abuses Ah, no era importante Bueno, no pasa nada Ya, a lo mejor me salgo del trabajo Justo Justo te han llamado ahora Ah, era un amigo Bueno, es importante igualmente No, hombre No pasa nada Si hubiese petado el teléfono Oye, oye, oye Que dispara, que dispara No, no pasa nada Quanto que ir Por ahí que te los cargas a golpes no falta ni usar oye oye que te he dado el golpe vale, a ver, esto con esto lo guardo pastillita, pastillita oye 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 que tramposo pues habría que revisarlo... Quiero revisar eso, es verdad. Seguro que la ha explotado antes la cabeza. Hostia, hasta que me disparan, que me disparan por mí. Es muy capaz de que se le caiga la cabeza y te ha sigo viviendo. Oye, 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 que haces conduciendo tan mal. Hostia, ha formado el camión. Me ha reventado toda la vida. Que bien, también sé. Señor, no chupe cámara, que no es un momento. Hola. Toma. Una... Mato más. Joder, que mal conduce, tío. Ha conducido marcha atrás, en plan, no ha sido yo, que ha conducido como de repente ha ido a 10 y de repente ha hecho... y ha desaparecido. En el fondo. Ha sido algo así como... mejor por los frames, ¿no? Se que vaya a más frames de lo que debería ir. A veces se vuelve luego. A ver tú. Ubícate. Esa es una arma nueva. No. Vale. No me deja entrar. El submarino de la marina desapareció el pasado día 26 a las 23 y 27 horas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Está que ha dormido, eh. Antes de su desaparición, la transmisión mencionaba un posible ataque proviniente de una hora. maldita sea, está cerrada. maldita sea, está cerrado. maldita sea, está cerrado. maldita sea, está cerrado. ¿Qué apuestas a que se levanta? El amigo es el que se levanta. Uy, uy, amigo, eh. ¿Cómo aprovechas, eh? Apocalipsis zombie. ¿Cómo ligar a un apocalipsis zombie? Toma. Joder, Leon, que estamos en un apocalipsis zombie. Hijo de puta, tío, me ha pillado ahí cuando estaba en medio de una cinemática. ¿Qué es esto? Estoy metiendo la llave y me coge. Bueno, mira. Me ha dado una... Una pastillita. Una pastillita de menta. Otra. La escopeta. Qué guapo. ¿Cómo cambio de...? Mira, sí cambio. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Siempre hay que aprovechar. Sí, has visto cómo se va a aprovechar. El tío se ha hecho el zombi. Se ha hecho el zombi. Se ha hecho el zombi ahí para... Para... Para pillar cacho. Ah, me pareció tanta la escopeta. Para que lo he hecho es contra un bicho que parece un... Del... Saco del Death for Death. Este no es un monstruo del Death for Death. Literal. Este es un monstruo del Death for Death. Es como si alguien a dañase una bizarra. Esto es que atraen a los demás zombis. Un monstruo del Death for Death. LITERAL. AY DIOS. Que encima no muere a gusto. Que encima tiene que... Que encima tiene que joder. Un latinoamericano, ¿qué cojones? ¿A qué cojones estás jugando? Yo no he recordado así al Resident Evil 6. A ver, señor del hacha. Adiós, señor del hacha. Ah, que estaba cerrada. Yo pensaba que había descubierto un secreto. Vamos. Bueno, mira, voy a coger cosas que hay por aquí. Como les confundo, ¿eh? No saben por dónde tienen que ir. Bueno, no he matado a ninguno. No he matado a ninguno. Se ha matado a toda mi compañera. Y yo solo he tenido que esquivar. Oye, oye, oye. Un After Hours. Estratégico. Sí, encima estratégico, ¿eh? Pensaba que iba a explotar. Toma. Oye, 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 que te ha atacado, que te ha atacado. Antes muerto que zombi. Antes muerta que sencilla. Mira esto, Samu. A lo mejor me ha acercado demasiado. Oye, oye, oye. Ya, 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 ya. Vale. Hay que huir que habrá gritado. Hostia puta, casi me vuelve a... Casi... Ya, ni el Tec, que nada que sí. Oye, oye, no para esto, ¿no? Casi me vuelven a atropellar. Ya, tienen aquí unos movimientos que parecen artes marciales. Parece esto el... W, W, W. Hostia. Me acaba de disparar un policía zombi. Un escopetazo y me ha matado. Disparad a la gasolina. Así saltarán en pedazos. Cabrón que estoy encima. Madre mía, salto. Hay una armería, pasatelo. Nos rearmaremos. También un recorrido más allá. Bienvenido. No nos quedan. Recibido. Ya, ha querido volver a por mí, era el mismo camión. Pero es que lo peor es que me... Me escondo para que no me mate. Y me ha seguido el cabrón. Sí, yo. Estoy atrincerado aquí arriba. ¡Largao! Venga, tío. Ábre, no tienes que dejarnos entrar. Ni hablar. Tengo esas cosas por toda la pierna. A menos que os libréis de ellas, esta puerta no se abre. ¿Por quién nos ha tomado por exterminadores? Hay todas esas armas porque no me deja cogerlas. Esa es la pregunta. Ay, ¿cuántos son? Son demasiados, ¿no? Esto es lo mismo que en el 4, tío. Cuando te antrenchiren. Igual que en el 5, al principio también cuando te trincheras. No paran de copiarse a sí mismos en todo. No, adiós. Otro punto de... Me siento engañado. O sea, tío. Todas las armas que hay y yo aquí con las pistolas... ¡Piter! ¡Ayúdame! ¡Coge mi mano! ¿Estás bien? ¡Es que estás, locum! ¡Te cacé de heroicidades! ¡Esa nos frena! ¿Y qué te pasa? ¿Acaso no es tu novia? Esa nos frena y dice la otra. ¿No es tu novia? Madre mía. Joder. Chica, date cuenta. Ay, yo los que disparan. No. Se me ha encasquillado. Dame tu arma. Sí, idiotas. Podéis pelear si queréis. Yo me largo de aquí. Hasta luego. Un saludo, amigo. no te acerques quita de encima es Jorge Sanz no tiene la cara de Jorge Sanz se ha convertido en un monstruo oh pobre Peter ven aquí que te voy a ayudar que te presto mi hombro oye oye que te he disparado hostia puta me muero me muero estoy en la mierda oye 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 es eso de ir por debajo ah la ha muerto una chica ah no no ha muerto toma ah la escopeta toma un reporte mostrado por el Peter Languila hostia las referencias desde esa época seguro estos de Cancún no paran de copiar no se oye ruido ahí abajo de momento la tienda está despejada nos vas a dejar entrar está despejada hay una aquí como que podías cerrar las ventanas y nos has dejado aquí con las ventanas abiertas que sentido tiene cero y este quien es bien hecho ahí abajo buenas noticias unos tipos vendrán a recogerme en autobús llegarán ya si nos montamos podremos ir hasta la catedral de Tolox allí están evacuando a la gente lo oí en la radio pero me he quedado pillado no será fácil me he quedado pillado aquí no puedo salir no puedo salir ahora oye tú oye tú el japonés baja la policía ah que hay otro aquí no será oye tú no nada lo no 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 Pero sale también lo de pegarles patadas, que merece la pena jugártela. Bueno, ya no tengo stamina. Oye, ¿quieres hacer algo? Es que no se oye ruido. Está literalmente todo el mundo gritando ahí en plan... ¿Pero qué? La siguiente habitación tiene versiones metálicas. Ya, es que sale muy bien a dar patadas. Es que prácticamente es matar gratis. A ver, esta es la otra. Qué cojones... Hostia, me tenía que coger a mí. Soy el pringo del Purpose que se hace. Voy a probar a pegarle. Creo que lo mejor es que él se da bien. Oye, no paráis de meteros con su piso. No, 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 no. A ver, no, 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 no. ¡No, no! ¿Este zumbido dónde ha salido? ¿Qué más te ha andado? Por aquí. ¿Pero cuántas habitaciones tiene más este sitio? Venga, otro piso más. ¿Se espera a que la gorda esta nos mate? ¿Qué van a ser a francotiradores? ¿Qué van a ser a francotiradores? ¿Qué van a ser a francotiradores? ¿Qué va a ser? Uy, va, que se me pilla. Todo debe ser USA, si, es USA, de hecho es USA, es la, de hecho, bueno, te has perdido al principio, pero el principio es la muerte del presidente de los Estados Unidos, como algo súper terrorífico. La salida de emergencia está abierta, venga, vamos, 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 no me hagas bodyblocking, que yo también quiero salvar. Algo me dice que vamos a tener que placer las alcantarillas esas. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta, se murieron. Toma. Te paso por encima. Como el sucio que eres. Madre mía. Pítale, seguro que así se quita así. Está ahí todo el rato, pi, pi, pi. Madre mía. Y esto solo era un capítulo. Llevo dos horas. Y hay cuatro campañas con cuatro capítulos. Bueno, cuatro capítulos o cinco. Creo que la de Ada es la más pequeña, que es con cuatro. Este creo que son seis. Es la más larga. Ese es muerto, rango A, porque se ha muerto dos veces. He matado a un animal. Vale, vamos a comprar habilidades, venga. Tengo los 13.000. Me lee, ¿no? Me entra ligeramente la fuerza durante el combate y la cuarta distancia. Voy a ponerme esto, porque es que lo he pasado mal. Voy a ponerme la de melee. Como se selecciona aquí, pa. Aquí, pa. Vale, cuando termine la cinemática lo dejo, porque estoy reventado. O sea, llevo casi dos horas y se lo he pasado un capítulo. Nadie, absolutamente nadie, reside en Evil. Hemos fundado una nueva empresa que se llama Neo Umbrella. ¿Jefazos? Vaya, no parece malo, ¿eh? No parece el malo del juego. No puede esquivarla. El Rumasa no es Rumasa, claro. Umbrella y Neu Umbrella. Nadie pensó que iba a ser esa Umbrella. Vaya. Neo Paraguas. Se podría haber llamado Neo Paraguas. Nadie sabría que se refería a Umbrella. Ahí, la chica. ¡No! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Híjole! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Vamos a marcar! ¡Agárrate! Pues volcamos. Vale, ahora... Joder, es que no sé cuándo parar porque estás como siempre en medio de cinemáticas. ¡Sujetaos a algo! ¡Sujetaos a algo! ¡Sujetaos a algo! León, en el aire, se coge la pava. La primera tía que ha visto, la coge. ¡Sujetaos a algo! Dice. ¡Adiós, señor! NPC del primer capítulo. En el segundo capítulo no había presupuesto para ti. Escaparon de la infección. Para acabar así. Sí, seguramente en vez de ser... Hay que aprovechar, claro. Sobreviven, porque sí. Por magia. Mimólogos. Sí, seguramente el mismo logo sea en plan el paraguas pero en vez de en rojo en verde. Ya está. ¿Estáis bien? Sí. Por alguna razón estamos vivos. Vamos a trabajar por el cementerio para llegar a la catedral. Vale. Vale. ¿Puedo dejarlo aquí? Se guarda cuando me he salido. ¡Ups! No, 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 no Gracias por ver el video